Ya no sonríe más Se arregla toda Si va a la discoteca Siempre baila sola Y a todos les da igual No sigue moda Se prende como fuego Chica rompe lola Ay, ay, ay Y ay, ay, ay Quiero bailar contigo Más de todas horas Ay, ay, ay Y ay, ay, ay Venga a bailar conmigo Y no bailes sola Ay, ay, ay Y ay, ay, ay Quiero bailar contigo Más de todas horas Ay, ay, ay Y ay, ay, ay Venga a bailar conmigo Y no bailes sola Enfadada con todo en la vida No valora que el tiempo decida Si la mira se vira Y pierde el sentido en la salida Exalta de vacilas Cansada de mentiras No quiere bailar más Y pesa de mis sueños Se ve tan mona Dime quién te hizo daño La muerte tan sola Que empiezo a utilizarte Robarte toda Corazón inocente De tu mala hora Electrolantino Ay, ay, ay Y ay, ay, ay Quiero bailar contigo Más de todas horas Ay, ay, ay Y ay, ay, ay Venga a bailar conmigo Y no bailes sola Ay, ay, ay Y ay, ay, ay Quiero bailar contigo Más de todas horas Ay, ay, ay Y ay, ay, ay Venga a bailar conmigo Y no bailes sola Ay, ay, ay Y ay, ay, ay Quiero bailar contigo Más de todas horas Ay, ay, ay Y ay, ay, ay Venga a bailar conmigo Y no bailes sola Ay, ay, ay Y ay, ay, ay Quiero bailar contigo Más de todas horas Ay, 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 ay Venga bailar conmigo, no bailes sola